Antes nos escuchabas, ahora nos escuchas y nos ves. www.yoseta.cl Obtendrás increíbles precios. Una vez que esté en tus manos tu nuevo teléfono comprado en el extranjero, para homologarlo y así funciona en Chile, solo debes realizar una sencilla operación en tres pequeños pasos. Ingresa a www.registratuemail.cl Para obtener tu registro, cada teléfono móvil cuenta con un email. Y si fuiste como yo y te ahorraste 100 lucas comprando en el extranjero, ya lo sabes, inscribe el email ingresando a www.registratuemail.cl La cadena www.yoseta.cl Presenta Nada Moderno, un programa de humor 100% improvisado. Con ustedes, Felipe Cárdenas y Rodrigo Vázquez. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Nada Moderno acá en la cadena www.yoseta.cl Hoy día junto al gran e inigualable Alto Yoyo, más conocido también por su mamá como Rodrigo Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper rico que nos estén escuchando. Exquisito, exquisito que nos estén escuchando. ¿Qué te pasó? Quería el café. Yo estaba inspirado saludando a la gente y al tiro manduquiéndome con un cafecito. Es que como ustedes saben, a nosotros nos gusta partir como, con café, y nos tomamos nuestro tiempo para nuestras cositas. Sí, digamos las cosas como son. La secretaria hoy día no está. La secretaria la encargada en el Servir los Cafés, lo que encuentro es que es muy machista. Tu secretaria. Parece que renunció. Tu secretaria. Mi secretaria. Tu secretaria. Es mucho mejor secretario. Mucho mejor secretario. Sí. ¿Es más eficiente? No, porque eso uno no se presta para malentendido. ¿Cómo estás, Rodrigo Vázquez? Más conocido por los cibernautas y también por los niños. Alto Yoyo. ¿Cómo estás? Por los niños. Sí. Tratemos que por los niños no. Prefiero ser más conocido por el adulto mayor. Adulto mayor. Sí, porque son más románticos, son más miondas. Hay gente que tiene llegada con el adulto mayor y hay gente que no tiene llegada con el adulto mayor. El otro día yo pensaba, por ejemplo, que yo estoy en contra del señor que voy a nombrar. Está muy en contra. Ok. La mitad del país, más de la mitad del país está en contra de este señor. ¿Es necesario decirlo? Yo le hubiera caído muy bien a Pinochet. Mira. Mira qué bonito. Pero aún así que yo estoy en contra, no me gusta nada. O hubiera sido un fiel auditor de nada bueno, ¿no es cierto? Yo así como sentado, yo le hubiera caído en gracias al viejo ese. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la tesis que se sostiene? Eso habría sido por tu aspecto. Soy bueno para los asesinos. Mira, es alto. Y hoy acá Rodrigo Vázquez y también Felipe Cárdenas en un nuevo episodio de Nada Moderno. Tú le quedó mal. No, yo le quedó mal. ¿Comenzamos un nuevo episodio? Sí. Ya nos pueden mandar sus audios, preguntas a través del Twitter, porque hoy día estamos con un nuevo hashtag. Oye, hubo mucha repercusión por tu golpe en las nalgas. Sí. Sí. Y yo, ¿sabéis que no la conté bien? Y cuando la escuché de nuevo y hubo una parte que, no sé si la conté, que fue que yo estaba paradito. Sí. ¿Lo conté? Pero apoyado en la, como en una... ¿Ah, esa parte no la conté? ¿En la pared? No, hay como un velador. No, como esa cuando se pone la ropa, que no es un clóset, es como un... Anda ahí como adorno, po. Autito, la tele. En un mueble. En un mueble. Qué difícil. Qué difícil de escribir un mueble. En un mueblecito estaba apoyado y ahí me llegaban las nalgadas. Las nalgadas. Oye, nos revelamos de quién eran, a tal altura ya no importa. Pero esa persona se enteró de la intimidad que tú contaste acá? Espero que no, weón. Espero que no, pero está muy cerca. ¿Sí? Está muy cerca de los medios de comunicación. Estaba con los clics de YouTube. Muy cerca de los medios de comunicación, espero que no. Pero también, mientras lo hacía, ella reía. Hoy es una tarde media rara acá en Santiago. Estamos ubicados en la Comuna de Las Condes, en la cadena dioseta.cl. Un día que se preveía como con lluvia, no pasó nada de eso. A la noche. A la noche, va a llover. Y Rodrigo, queremos invitar a todos los radioscuchas que nos escriban a través del Twitter, hashtag nadamoverno. Sí. También nos pueden mandar un correíto a la antigua. Nuestro correo es nadamoverno. Radiozeta.cl. Eso es mucho más romántico para nosotros porque cuando nos mandan un correo, se nota que se dan el gusto de escribir más íntimamente. ¿Se entiende? Más... ¿Hay una atracción erótica en eso? Puede ser. No, pero es que cuando uno manda un mail, como que cuida más las palabras, el WhatsApp es más como, ya he hablado casi. ¿Tú crees que una persona que escribe en el teclado puede conseguir, no sé, una cercanía mayor a nosotros? ¿No va a llegar de otra forma? No sé si a nosotros, pero nosotros también tenemos una cercanía mayor al que escribe. Así que pueden mandar sus preguntas del corte erótico, financiero, social, amoroso. La pregunta que quieran, nosotros se la vamos a revelar. O sea, no a revelar. A desglosar. Lo que nosotros prometemos es que los vamos a leer. Si de repente la pregunta no la respondemos a tiempo o de repente no salió, no es porque no lo queramos. Hubo muchos reclamos al respecto, muchos fans tuyos, sobre todo Rodrigo, que al no ser escuchados, se molestó. ¿Podemos reencantar eso radioescuchando? ¿Sabes que te estaba mirando el pelo? ¿Qué champú estás usando? Buen... Buen cachirulo. ¿Sacaste acá? Yo también soy de cachirulo, pero el tuyo se ve mucho más higiénico. Es un mousse. ¿Tú aplicás mousse después del champú? Sí, lo que pasa es que en esta mañana, cuando estaba en el transcurso de la grabación de Cíamos los Buenos, que estaba altamente listo, me pasaron mousse, un poquito de mousse para ponerme en el pelo. Ah, pero no es en la ducha. No, después de la ducha. ¿Pero no te pasa que uno se echa su champú a elección y después se siente feo? Como que el pelo no agarra. Sí, hay champú que agarra más... ¿Y es verdad? ¿Eso cuando uno anda con el pelo tieso es irónimo de pelo sucio? ¿O no? Yo me veo mina con el pelo sucio. ¿Sí? Sí. ¿De hecho tú tienes el pelo sucio ahora? No, sí, tío. Me lo lavé. ¿Te lo lavaste? Me lo lavé con mi champú a elección. A mí me da la sensación de que tiene el pelo más bien sucio, Rodrigo. Pero es un efecto óptico. ¡Ah! El efecto óptico que hace mi... Es que ¿sabes lo que hago? Me lavo el pelo y después de un rato me echo agüita. Eso. Y salgo. Como un llano en la discoteca. Oye, ¿y alguna vez usaste limón? Sí. Sí. A mí me gustaba ir a la discoteca el pelo mojado. Ese era el truco. Ese era el truco. Era el truco de los más... De los más osados. Sí, de los más osados y también de los más grandes, digamos. Porque era típico ver a una prima que bordeaba a los 40 años con el pelo todo mojado en una noche de 5 grados bajo cero. ¿Y cuánto estabas agarrando? Y le iba bien. Y le iba bien, po. El pelo mojado. Tú vayas al baño y te mojás un poquito el pelo y salís, salís como... salís nomás. Salís vuelto loco. Así ni siquiera un secado de toalla. No, tenés que bajártelo un poquito, pero que se note mojadito. Porque da la... da la de... da como el... es agua higiénica. Higiénica, así como... Como que uno se quiere aparear con alguien higiénico. Sí, no, ya... Uno quiere tener hijos con alguien higiénico. Alguien de un aspecto aseaciado es mucho más atractivo, creo yo, que una persona que es malita para el agua. Malita para el agua. Igual... Está haciendo muy poco ayuda con el medio ambiente lo que estamos diciendo, pero es verdad. No, pero igual hay que lavarse el pop. El agua se está acabando. Igual hay que lavarse el pop. De vez en cuando hay que lavarlo. Oye, pero es verdad. Hay que lavarlo. Sí. O te lo laves aparte. Aparte, claro. Uta, qué asco. No, lo que pasa es que yo tengo una ligación muy grande al medio ambiente. Ya. Entonces, como el calentamiento global está destruyendo el mundo, yo soy consciente de eso y no me lavo el poto todos los días. Ya, y el olor a raja que dejáis. También... Bueno, lo sientes tú, no. No, pero también contamina, porque se está pasando mierda. ¿En serio? Sí, po. No, yo no creo en esa tesis. Yo creo que cuidar el agua es mucho más importante que tener un poto más bien oloroso. Yo creo que no. No, mejor vamos a tener el poto. El poto. ¿Cómo decís tú? El poto. La pota, ¿cómo le decís? La pota olorosa, po, man. Que en vez de andar sucio por la vida. Alguna vez. O sea, que en vez de andar sucia. Oye, este es el show de improvisación para todos los que se están conectando en la joseta.cl. Es un show 100% improvisado. Acá no hay pauta alguna. Acá nosotros no tenemos pauteado a nadie. Y si se van en el auto, conéctense en el celular y sigan escuchándonos como si fueran saliendo por la radio. No se pongan hirientes de que, ah, no sale por la radio y se ponen a escuchar la FM. No se vayan en esa, po. Oye, ¿le damos la primera pregunta que ya nos llega? Ya. Repitamos el hashtag nada moderno para que podamos ser trending topic. Amigos, hashtag nada moderno en Twitter. No se vayan de nueva gráfica. Ah, onda. Oh, ahí estamos. Oh. Estamos trabajando. Sí, qué bueno. Me impresiona esa cortina del inicio. Se nota que hay un gran trabajo de ese locutor. Y este bajo funk. Ah, muy bueno. Nada moderno, buena música, improvisación. Cuando los músicos te describen su música y no tocándotela. Dice, puta, dice un tema. Empieza. Y uno, ah, ya cállate. Ya, buena. Le damos lo que está llegando. Ponme despacito. Le damos lo que está llegando en el. Está bueno el funk, pero ponme despacito. Acá tenemos el primero hashtag nada moderno. Dice así. ¿Es recomendable llorar cuando te están pateando o mejor hacerse el que no pasa nada? Hay que hacer un poco de las dos. Pero yo creo que si te están pateando, así pateando, está lloviendo bajo la lluvia. Paragua. Ella paragua rojo y tú paragua negro. Y ella te dice, ¿sabéis qué? Terminamos porque ya no me gustáis. Me gusta otro. Y en ese mismo segundo tú le llegáis a meter una lágrima. Cagaste. 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 O sea que no ayudaría a la... No retrocede más porque ella se enamoró de ti de un hueón bacán. Cuando era ahí alegre. Cuando era ahí puta apasionado. Cuando salía ahí con ella. A las tocatas. Pero si tú te tirás la lagrimita ahí va a decir, puta lo hueón. Por eso no quiero terminar porque estás llorando, po hueón. ¿Por qué termináis conmigo? Puta, por lo mismo. Puta, estás llorando. Acá está lloviendo. Estamos con los paraguas, hueón. Y la hueón es nada romántica. Estamos mojándonos. ¿Podéis parar de llorar para terminar rápido e irme con mi nuevo galán? Eso está pensando, no lo dice. Pero eso es. Así que lo mejor que hay que hacer, pateame. Pateame. Sin llanto. No, pateame tú. Lo vamos a recrear. Rodrigo. Sé que no me escucho yo a mí mismo, pero... Rodrigo, esta relación ha llegado a su fin. Pero patea con un poquito más de... Ponte en el personaje un poquito. ¿Cómo voy a patear a alguien, Rodrigo? Esta relación ha llegado a su fin. Ojalá, no. Eso. No, no, no. No, no, eso. Dale un silencio. Dale un silencio. Di cómo quería decir algo, tirá ahí un silencio y me patea ahí. Rodrigo... Es que esto me coma mucho. Dale, weón, no, pateame. ¡Rodrigo, terminamos! No hay vuelta atrás. Pero ya sé que te voy a tener que patear yo. Pero ¿cómo me voy a patear así? Sí, porque... Yo lo hacía así. Mira, yo te voy a patear... No. Así lo hacía y por eso está en el policía local. Mira, juzgado. Yo te voy a patear. Mataste toda la magia, weón. Yo te voy a patear y tú me ponís así como... Ya, buena, sin llorar. ¿Podemos volver a la música anterior para poder patear? Está asqueroso. Puta, Felipe, ¿sabes qué? Esto ya... Y esto es mejor lo que yo hice. Esto ya... Espérate, 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 es que no da espacio. Esto ya... Ya no te quiero. Quiero terminar. Me gusta otro. ¿Esto es una relación homosexual? Ponte en el lugar de la señorita. ¿Mi papel era de una mujer? Sí, pues bueno. ¿Sabes qué? Yo vengo con todas las herramientas del teatro, del cine, del internet. Vengo con todas las herramientas y parece que tú no estás a la altura de la improvisación. No, puede ser. Puede ser. Pero... ¿Por qué erí homofóbico? No. ¿Por qué te incomoda que te están mirando los ojos y pateándote? Yo no tengo dotes actorales, es verdad. Yo soy más bien un comunicador. Pero si no se trata de... Un comunicador exibiente. No se trata de actorales, se trata de... Con la hora, con la weá, pues, Juan. Pero... Tampoco puede hacer lo mejor. Pero ¿cómo no voy a poder ponerle un poquito más de empeño? Con lo mejor que puede hacer. Yo vengo, Juan, craneando la weá y no puedo... Te estoy terminando una relación de años y decís... Oye, ¿esto soy el hombre o la mujer? ¡Da lo mismo lo que sea! ¡Estamos en una relación! Para mí no es lo mismo. No es lo mismo porque hoy día uno no puede interpretar tan fácil a una mujer. Porque existen relaciones homosexuales y yo no tenía claro si tenía que hacer un papel de mujer o de hombre. No me lo aclaraste. ¿Te lo aclaro? Lo que hizo que las cosas fueran más difíciles. Va a ser de hombre. ¿Viste? Ya. Felipe. ¿Sabes qué? Voy caminando por la calle y todos los hombres que veo me parecen más atractivos que tú. Entonces... Ahora sí me acomodé el papel. Quiero... Quiero... De verdad, quiero terminar. Quiero terminar contigo. Silencio. Ya me lo esperaba. ¡Cuidado, Benk! Me lo... No, no, no mío no es la actuación. ¡No! No mío no es la actuación. Silencio. Ya me lo esperaba. Silencio. Ya me lo esperaba. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Cagaste toda la magia. Igual se recomienda en ese tipo de preguntas no llorar enfrente del que te está dejando. Porque uno piensa que, como es la víctima, piensa que con este llanto ella se va a apiadar de mí o él se va a apiadar de mí y no se va a apiadar. Más rabia le da y más quiere terminar contigo. Más motivos le das. Más motivos le das. Para que termine la relación. Entonces, si te patean, dices, bueno, está bien, pues si yo hace rato que estaba en otra. Pero tú alguna vez lloraste de verdad de... Sí, hijo. Honestidad por un fin de relación. Sí, hijo. ¿A qué edad? Como a... 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 ayer. A ayer. Yo lloraba, pero cuando era pequeño. No. Y yo lloraba desconsoladamente y caminaba por las calles, así enojado, con un sentimiento de tristeza, pero al borde del suicidio por haber terminado la relación. Y después me di cuenta y pude ver el valor en mí mismo. Que mi mamá no me lo había entregado, entonces... Te voy a callar. Callar. Está bueno asqueroso. Entonces voy a ir reflexionando todo eso para la casa. Sí. Y después, ¿qué? ¿La llamabas? Sin remembre, esa hueá supongo. No, yo tenía justo un amigo que era mayor que me daba los tips para que no hiciera ridículo. ¿Y te dijo que eso no? No, que no le hiciera. Sí, po, una hueá. Y ahí aprendí a ser más machito y darme cuenta que a las mujeres se les trata también a veces con indiferencia. Sobre todo cuando se creen el cuento más y juegan con... El... el... el látigo. La indiferencia. El látigo y la indiferencia. Ese látigo siempre ha estado por ahí. Bueno, a mí hace poco, ¿te acordás que en los primeros programas te conté que yo estaba poluleando efectivamente y me patearon ahí en la chel? ¿Te acordás? Sí, lo acuerdo como fuera hoy día. Volvimos. ¿Volvieron? Hay un problema, sí. ¿Y tú, ¿quién era algo en este programa que decidió volver contigo? Volvimos porque estoy muy exitoso. Entonces decidí volver a mí y a mi... ¿Exitoso y anarquista? Porque Loro ya también te dijiste que eras anarquista. Sí, pues exitoso en el anarquismo y en la revolución que estoy haciendo en los medios de comunicación y todo. Entonces ella volvió conmigo porque igual bacán y como que igual... Yo pensé que... Y no tenemos relaciones sexuales. Si uno en un mes tiene una relación sexual... Pero como que uno después se acostumbra. Ya tenía el mismo problema, listo. Yo, yo, de hecho, uno se acostumbra a darse cuenta que la vida tiene otras cosas también, otros colores. Y no todo es el sexo. Pero no puede estar, si estáis con la persona que se ama, no puede estar sin relación sexual. ¿Pero tú has escuchado eso que dicen que en el matrimonio la sexualidad baja? Sí, pero no tanto. Lo confirmo. ¿Pero por qué sigo tomando pastillas si yo no he tenido relaciones con ella? Me genera dudas. Yo digo, ¿por qué tomas tantas pastillas si hace tres meses que no has tenido relaciones sexuales? Ah, no, pero... Y suena la alarma y va corriendo. Es un símbolo evidente de que hay una... A las nueve suena la alarma. Hay acción sexual quizás constante y no es contigo. Pipe, a las nueve suena la alarma y va corriendo. Y yo digo, puta, si yo no... Nada, pues... Una mateta. ¿Y por qué no hay relación sexual contigo? No sé, no le caliento. Quizás algo le hiciste. ¿Cómo que algo le hice? Quizás por algo está dañada todavía, no... No le hice nada. No le hice nada, le hago la cama. Capaz que hago muchas cosas. Se despierta en la mañana y yo le voy al baño a ducharse y cuando vuelve yo le tengo una cama hechita. Puede ser ahí. Está siendo demasiado generoso. ¿Tú le haces la cama? No, yo no hago nada en mi caso. No hago nada. Yo solamente me esfuerzo por lavar la losa de... Ahora yo soy un buen marido. Mi disyuntiva es la siguiente. Soy un buen marido, la respeto. Soy un hombre hábil en lo sexual. O sea, yo... Ya. Yo dejo encantada a mi mujer. Ya. Pero aún así no quiere tener sexo cómplica. Lo digo acá, quizás a esta tarde, quizás no mucho la están... ¿Están escuchando el programa o sí? Sí, está lleno del hashtag nada moderno. ¿Tú crees que me está escuchando mi señora? Por supuesto que sí. Diciendo por weón, por hablar esa tontera, no te doy la basada. Puede ser que esta opción sea mi carta bajo la manga y que en esta noche se quiebre... Por el llanto que estáis haciendo en la radio. Este llamado público. Después de tu poco también halago hacia mi persona, sumado a la falta de relación sexual en mi vida. ¿Cómo crees tú que me siento cuando vengo a hacer este programa? Bueno, yo te encuentro un buen muy atractivo. Quise terminar contigo y no pude. Quisiste hacer más que otro si yo no estuvo. Pero es que tenés que... Ese un comunicador. Y de hecho, tú no lo hiciste mejor que yo tampoco. No, no, si yo tampoco le puse empeño. ¿O lo hizo mejor? Es que tú en el... Hashtag nada moderno. Es que tú en tratar de ponerle empeño a la cagay. ¿Cómo eso? Tiene que ser así nomás. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos acá a la urna de Twitter. ¿A Twitter? Con el hashtag nada moderno. Están escribiendo mucho. Qué bueno. Y acá Germán Gajardo dice... ¿Qué es peor que te pateen por WhatsApp o en persona? Por WhatsApp, pues, hombre. ¿Eso es lo peor, es lo más denigrante? Sí, porque ¿cómo te van a patear por WhatsApp? O sea que para ti es peor que a uno no pateen por WhatsApp. Sería bonito con video. Una buena estrategia. O videocámara. O videocámara. No, pero mandar un video pateando. Ahora se pueden borrar los mensajes arrepentidos de WhatsApp. ¿Pero después de cuántos segundos? Creo que son como traísta. Ya. Escribí así el testamento, lo mandá y te arrepentí. No, podéis patear por WhatsApp, pero siempre y cuando mandé un videíto, bonito igual. Y si la persona está lejos del país, ¿puede ser una opción más que recomendable? Tal vez la única opción, WhatsApp. No, si estás lejos del país, obvio que esa es la única opción. Hay muy... ¿Por qué? No, pero lo feo es que estés dentro del país, dentro de la ciudad, incluso dentro de la comuna, y te patean por WhatsApp, incluso dentro del mismo departamento. Yo no he llegado tan lejos, la verdad es que no me han pateado por WhatsApp, pero creo que sería muy denigrante vivir una experiencia así. Pero si te patean por WhatsApp, terminás en WhatsApp, pero en normal en la vida seguís. Ah, ¿como que no es válido? No, por WhatsApp no se va a hablar más. Pero yo voy a la casa, besito en la boca, mi hijito en los cueitos revueltos, ¿con qué los querís? Con un poquito de queso, jamón, así después del plato, con mi cueito con un poquito de unas tostadas, cafecitos, después, y después, a lo suyo, a matar la gallina. Ah, ¿la gallina? Ojo, a ver. ¿La nalga? ¿Salió nalgada? ¿Salió nalgada? Sí, la probé del fin de semana. La probé del fin de semana. Se recomienda a todos los auditores de nada moderno, hombres que estén en pareja con su mujer, o su hombre también. Experimentar la nalgada. Experimentar la nalgada, pero pedirla. Antes de lo que... Eso. Hay un ritmo de la cuartina, yo sé mucho de música. Ese cuando ya está ahí en otro nivel de nalga, yo estoy ya a nivel de nalga 2.0, entonces yo llego a mi casa, me bajo los calzoncillitos y va. Ya lo tienes asumido. Sí, tengo la mano marcada. Oye, vamos a leer otro acá comentario que nos lleva a través del WhatsApp. Ya. Dice, soy mujer y me gusta el poto de los hombres, pero mi pololo lo tiene... Chucha, nadie con una pregunta que no sea sexual, güey. Pero hoy día el ambiente, tal vez, este nublado hace que también la atracción... ¿Cómo es la pregunta? El poto de los hombres. Soy mujer y me gusta el poto de los hombres, pero mi pololo lo tiene muy peludo. Muy nada que ver decirles que se depile la raja. Saludos desde Chillán. La niña está un poco incómoda y quiere decirle a su pareja que se rasure las nalgas, porque tiene mucho pelo. ¿Qué decís tú? ¿Qué decís tú? Yo soy un poco, a pesar de que no se nota, soy peludo. Y la verdad es que es bastante incómodo. Y de hecho, es una cuestión que me inseguriza a la hora de desvestirme. El alto pelo que tengo yo. La raja. Alto yo y yo. ¿No tiene ninguna relación con el peludo? No, yo tengo la raja, la empiña. Sí, la empiña. No te vamos a pedir que lo muestre en este momento. No, no, creo que no lo va a mostrar, pero... Sería un momento muy... Bonito. ¿Bonito? Y tú eres de nalgas peludas. Nalgas peludas. ¿Y por qué no te rasurás ahí un poquito? Sí, estoy buscando datos. Estoy buscando lugares para hacerlo. Mira, lo que pasa es que yo te voy a contar la verdad. Yo fui víctima de una mentira, de un engaño, de un familiar que estaba recién empezando a hacer rasuramientos. No sé si está bien dicha la palabra. Esa es su bime, rasuramientos de nalgas. Claro, y aprendió a través de YouTube con un portal chino. Esa es su aprendimiento. Hola, ¿qué tal? Y tú casi... No, yo soy doctor, yo ingeniero comercial y tú no, yo rasuro la raja. Claro, esa era la consigna. Y bueno, estaba recién apareciendo en los medios de comunicación, tenía poca inseguridad en mí mismo, entonces al primer halago yo caí rendido y me dijo, oye, ¿por qué no eres mi representante de esta marca? Y ahí me dijo, no, pero lo primero que vamos a aplicar es probar que esta herramienta funcione y finalmente no resultó nada, todo lo contrario. Fuiste donde tu primo que te rasuró la raja. Sí, no, y no te rasuró la raja. Me estáis hueveando. También en la espalda. Y lo peor de todo es que sus ejercicios para depilarme fueron nada más que una prestobarba y después apareció más bello. Entonces ahora soy peludo, más peludo que antes por culpar él. ¿Y de qué llegaste a su casa y te pusiste en una camita y sacó prestobarba, empezó a rasurar? Claro, no, me dijo, no, tengo aquí mis herramientas desde China, me llegaron hoy día mis herramientas y al final era una barata prestobarba que más encima me dejó herida parte de mi espalda. Y tú estabas con la pota ahí al aire. Claro, con la pota al aire, con las ventanas, las cortinas arriba y siendo máximo embajador de esa marca, mira. Estaba bonito. Pero estuviste tus días de sin pelo. No, no, si yo pensaba que resultaba, me sentía feliz. Estaba lampiño, completamente lampiño y después viví las consecuencias de eso y y después el pelo te crece. ¿Pero no te das cuenta que la gente que va a depilarse, sobre todo las mujeres, siempre van cada cierto tiempo porque igual va a crecer? ¿Tú crees que te va a ir para siempre? A menos que te hagáis láser. Yo siempre escucho que hay láser para todo. ¿Qué hay de cierto con eso? No sé, porque yo con un láser te saca los pelos. Pero lo importante acá es que esta niña quiere saber cómo decirle a su pololo de forma normal, sin que el otro se ofenda, de que se depile ahí. ¿Cómo se lo dice? Yo digo que se lo tengo que decir de la nada. Están comiendo los huevos revueltos y de la nada. Y este güey le dice, mi amor, qué lindo el día. ¿Y por qué no te debiláis el hoyo? Así. De la nada. Eso está de una. Eso está muy buena. De una, de una. No, así como vas a decirle, ¿por qué te debiláis la raja? Sí. Ay, mi amor. Ay, mi amor, en serio. No, si es verdad. Y ahí, en serio. No, es que me incomoda. Y ahí puede ser. Sí. ¿Podríamos recrear ese cuadro? Yo no actuando así. Ya. Pero dame la locación. Locación, Pichilemu. Ya, estamos Pichilemu. Con una cabaña, un fin de semana largo. Hubo una planificación, una compra de cupones de grupón. La llevó a cenar. Se fueron fuera de Santiago. Llevó los bodys porque no le daban surf. Claro. Pichilemu, perdón, Punta de Lobos, adentrándose. A ver, espérate. A ver. Aquí acaba de llegar, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué plataforma es esta? Whatsapp. Whatsapp. Hola amigos, una vez más los escucho. Son un dúo genial, ya que hablan de las relaciones sexuales. Mi pregunta es, ¿cuál es la fantasía sexual de cada uno? Anímense. Vamos a dejar el degenerado para más adelante. ¿Qué hacemos con Pichilemu? ¿Lo dejamos? Bueno, este cabrón se compró su boleto para Pichilemu. Llevó los bodys que se los compró ahí en el líder. Bodys de líder, perdón por decir las marcas. Sacó esos bodys pencas que nos dan pa' ola grande. Y no sabe surf, nadie. Cacha ya. Mijita, andemos en bodys. Llegó al bodys, llegó allá. Y andaba en el bodys con la niña. Entonces, la niña es feliz. Y tú feliz porque es bodys y no querían eso. Y de repente... Todo esto en el contexto de una dama que quiere que su pareja se Pichile el poto. Para los que se van, conectan. Y la dama le dice, tírate en la ola de más allá. A sabiendas que la ola le iba a bajar el pantalón. Cachayo, ¿no? Entonces agarra el bodys y se tira en la ola de más allá. A sabiendas de que el choro era de XL y era talla S. Sí, po. La ola lo bota, lo ahoga, típico. Ay, maogue, maogue. Y todos los surfistas riéndose de la raja pelúa que tenía. El pololo, po. Y dice, ¿por qué se ríen? Y el cuadro era... Si soy dotado, porque era dotado igual, po. Es que no da lo mismo la dotación. Tú tenís la raja pelúa, por no decir el hoyo. Y ahí la revienta. Y ahí... ¿Qué hago, mi amor? Vamos a la cabaña. Va a la cabaña. Llama a tu primo. Llega a tu primo. Y empieza a rasurar, a rasurar, a rasurar, a rasurar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a la polola le da asco esto, esto. Y le gusta a tu primo. Y se pone a agarrar con el primo. ¿Y termina con el hueón? ¿Qué termina? Y no termina llorando. Y no termina llorando. Lo único que tiene que hacer es terminar. Ahí un cuadro feliz, una historia... No, es que tiene que terminar nomás. Si ya le da asco. Si esa hueona asco. Una hueá que no se puede hacer nada con una raja pelúa. Que la de Pilar no se va a volver a crecer. ¡Termina! Tú, mujer de Chillán, termina con ese hueón. Ahora. ¿Por qué? Porque tenés demasiados vellos para tu gusto. Que se junten los pelúos con los pelúos. Al que le gusta pelo con pelo. Oye, esta señorita Chillán nos dijo cómo se llamaba el hombre. Pero a ese hombre también le recomendamos desde acá, desde este humilde rincón. Que si esta mujer termina con él, no llore. Sí. Bueno, el tema es este. Tengo la raja pelúa, la raja pelúa, la raja pelúa. Ay, ay, nalgadas, nalguitas, nalguitas, nálgame, nálgame. Oye, si tenés la raja pelúa, no perdí. Ya vamos a otra pregunta que ya no podemos hablar todo el rato de las nalgas. Este es el show de improvisación con solamente un improvisador. Yo hoy día quedo marginado del periplo. No he estado a la altura, así que vamos a ir a un corte comercial. No se vayan de la sintonía de Nada Moderno. Y a la vuelta volvemos con tu fantasía sexual. Sí, más preguntas al hashtag Nada Moderno. Los leemos a todos. No se vayan de las nalgas. No se vayan de las nalgas. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Un iPhone 6S Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal